Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles en una mañana de martes que en realidad tiene corazón de lunes. Martes 2 de noviembre, metidos ya de Ocicoz, en los dos últimos meses de este año 2021, que nos deja en el convencimiento de que el 2022 va a ser todavía más incierto de lo que era el 21. Pero a medida que nos acerquemos al 22, a medida que subamos esa tapia o alcancemos la colina, veremos qué es lo que hay al otro lado y qué es lo que nos puede deparar este nuevo tiempo. ¿Usted se acuerda de lo que dijeron en las cumbres del clima en la 22, en la 21, en la 20, en la 19, de los acuerdos que tomaron y lo que se ha cumplido de aquellos acuerdos? Bueno, pues seguramente pasará esta 26 y tampoco se acordará. Esta cumbre del clima que sigue buscando la manera de ser más verdes ante un hecho evidente, objetivo, que es el calentamiento del planeta, planeta al que hay que enfriar. En lo que no nos ponemos de acuerdo es en qué plazos y cómo lo hacemos y en qué instrumentos. Y a quién le pegamos sablazos aprovechando ese instrumento para poner en marcha eso que tanto le gusta a muchos gobiernos, que es colocar impuestos. Mire, ser más verdes ahora mismo supone en el corto y en el medio plazo una buena parte de la población mundial se enfrente a un cierto nivel de empobrecimiento. Esto es así. Y ahí, y ahora que entre cada uno a valorar si merece la pena o si no merece la pena. Que seguramente sí merece la pena. Bueno, lo mismo hay muchos que llegan a la conclusión de que efectivamente el mundo se acaba. O que estamos cavando nuestra propia tumba. O que, bueno, y que habrá que renunciar a ciertos niveles de comodidad. El problema es que los niveles desde los que hay que renunciar a comodidades son muy distintos en muchos lugares del mundo. De unas décadas a esta parte, una serie de países con población gigantesca se han sumado a la vanguardia industrial. Ahí tienen a la India. Yo no sé cuántos son de persona. Y además si caben. Bueno, pues son muchos. La China ya ni les cuento. Gracias a ese avance industrial han incorporado a millones y millones y millones de personas a eso que se llama la clase media. Y esa clase media, pues ustedes lo habrán notado, pues se ha incorporado, por ejemplo, al turismo o a las cosas que hacemos otra clase media en el mundo. O sea, ya no hay lugar que no esté masificado porque donde antes viajábamos europeos, norteamericanos, algún japonés, pues ahora también lo hacen los chinos, los indios y los iberoamericanos que también tienen derecho. Y esa gente reclama móviles y ordenadores y mejor ropa y más comida y viajar en avión y viajar en coche, etcétera, etcétera. De manera que hemos llegado a la conclusión de que el planeta no soporta que más gente haga lo que durante décadas solo hacía lo que llamábamos lo que llamamos Occidente. ¿Dónde estamos nosotros? Mejor o peor colocados. Pues claro, ¿qué solución hay entonces ahora? Estos países están diciendo oiga, a mí permítame crecer hasta ponerme a su nivel y cuando yo me ponga a su nivel no se preocupen que dejo de quemar carbón. Pero yo tengo que crecer para poder estar como ustedes. Y ustedes luego, en fin, porque ahora es muy fácil desde la cima decir que hay que renunciar todos al carbón. Es que el carbón es mi progreso. Y sepa, pero también es tu condena. Y en ese equilibrio difícil estamos. Claro que las energías renovables son la solución. Sí, sí. Un mundo que sepa basarse en el motor de hidrógeno, en las placas solares, en los molinos de viento, eso será muy sostenible. Pero la tecnología todavía no nos permite que eso sea suficiente. Nos hacen falta más cosas. Que indudablemente llegará un día dentro de 50 años, 40, 30, 80, es que no lo sé, que la tecnología permite que con un solo bolonillo se alimente Valencia, pues claro. Y entonces se acabó el problema. Pero es que llegaremos a tiempo. O sea, el dilema en el que debemos enmarcar toda esta nueva filosofía de la ralentización es ese, es cómo decirle a la gente que debe ser más pobre y que su vida debe ser menos ostentosa. Claro, eso es muy poco popular. Se han inventado esta nueva filosofía que consiste en convencer al personal que dejar de consumir es guay. La frase triunfa por ahí. Dentro de algunos años no tendrás nada y serás feliz. Deja el coche y ve en bicicleta. Y cuando ya la utilices te multamos y te subes a la acera para evitar autobuses. Pero sí que hayamos hecho carriles y bicis. Deja de comer carne. Deja de usar el aire acondicionado. Y no compres tanta ropa. Compras la usada y esas cosas y vete agua a la pop. Y entre tanto, como decimos, mucho discurso catastrofista, mensaje alarmista como Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Ya basta de tratar la naturaleza como si fuera un retrete. Basta de quemar y perforar y minar más y más hondo nuestro camino. Estamos cavando nuestras propias tumbas. ¿Cómo sería que hasta Joe Biden se quedó dormido? Dicen que en apagón de, ¿cómo se dice? En modo apagón de reserva o lo que sea. Bueno, y el planeta está tan mal como dicen algunos. La mano del hombre está acelerando cambios que se suelen producir pues el ascenso, retroceso del mar y todas esas cosas. Y que suba al nivel del mar pues es evidente porque se come Cádiz. Y la falta de lluvias, la desertización también. Y en todo eso hay una base de verdad. Luego seguramente barnizada con un cierto maltusianismo mesiánico, ¿no? que los hay que llevan desde el siglo XIX diciendo que no habrá comida para todos. Y comida para todos hay. Al final, el genio humano ha ido tapando la boca a todos estos cenizos. Pero el problema de base es que no se está contando la verdad a la gente. Para ser más verdes hay que ser más pobres. Sánchez ha anunciado que se compromete que España incremente el 50% de dinero destinado contra el cambio climático de aquí a 2050. Más dinero es más impuestos. Y curiosamente siempre en el mensaje ecologista a los políticos más entusiastas mezclan esa obsesión por igualar a todo el mundo. Una acción que cierre las brechas de desigualdad y que permita a todos percibir los beneficios de la acción climática y de la transición ecológica. Ya. Sacan ustedes las conclusiones. Y más cuando los países que más contaminan se toman todo esto con mucha calma. India no se compromete de misión cero hasta 2070 que usted y yo estaremos calvos. Y China no se ha molestado ni a mandar una delegación a la cumbre. tampoco se compromete hasta 2060. Aguantaremos no aguantaremos. Y ahora si quiere hablamos de la reforma laboral de Sánchez que ha llegado al final del laberinto en el que él mismo se ha metido para comprometer cosas muy distintas a sus socios en España y a la institución europea a las cuales le ha dicho cosas completamente contrarias y que ahora tiene que decidir si deroga la reforma laboral o simplemente le da algún retoque y decidirlo delante de gente que tiene posiciones enfrentadas Podemos Esquerra Bildu más país que le exige la derogación total Pero Bruselas por otra parte que no va a permitir una reforma contraria a los usos europeos y a la voz de las empresas Y este tipo Sánchez manteniendo dos discursos antitéticos a estas alturas ¿A dónde llegaremos? No lo sé Lo bueno de esto es que las cosas se van viendo a medida que pasen los días y ya ahora empiezan a reunirse las dos facciones del gobierno consigo mismo